Con la asistencia de representantes del Instituto Electoral del Estado de Colima y del Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UDC el Conversatorio Confiabilidad Electoral, donde participaron académicos y sobre todo estudiantes. Un conversatorio es un espacio para el intercambio de ideas, donde se retroalimentan puntos de vista y se inspira la reflexión crítica en cada uno de los participantes. La Universidad valora y promueve la participación ciudadana, alienta la reflexión acerca de los retos que se presentan en el panorama electoral y la manera en que los ciudadanos podemos involucrarnos con el desarrollo de la vida pública. Y como hemos hecho en otras ocasiones, hoy abrimos un espacio innovador para que los jóvenes colimenses dialoguen sobre la importancia del papel que juegan las autoridades electorales para garantizar el voto libre y secreto. En estos encuentros se argumenta y discute poniendo en común inquietudes que pueden ser afirmadas o debatidas en un ambiente constructivo. El Conversatorio Confiabilidad Electoral se realizó con el propósito de contribuir desde la academia para impulsar la participación de la ciudadanía en el proceso electoral y en general para promover la cultura democrática local. Entre los ejes temáticos que se abordaron en las mesas de trabajo están elecciones confiables, medios de comunicación, financiamiento de partidos políticos, candidaturas independientes y legislación electoral, entre otros. En fechas próximas se realizará la presentación de los resultados del conversatorio ante estudiantes de nivel superior y posgrado de la entidad. Además, estos resultados serán expuestos a los candidatos locales registrados ante el Instituto Electoral del Estado y se prevé la edición de un libro en el cual se analizarán las propuestas de los jóvenes reunidos en esta jornada cívica.